Hola amigos, mi nombre es Manu Guija y en este video les voy a enseñar a encontrar los precios más baratos para volar a cualquier lugar del mundo. La primera clave es comparar, pero obviamente eso lleva muchísimo tiempo y a veces no tenemos ganas. Por lo cual, lo que les recomiendo es usar un meta buscador. ¿Qué es un meta buscador? Es una herramienta que compara entre cientos de agencias y te encuentra lo que vos estés buscando. Yo particularmente uso Turismo City que me funciona increíble y aparte me avisa cuando hay ofertas de vuelos. Y esa es la segunda clave, suscribirse a las alertas. Si ya tienen definido el destino y las fechas, se suscriben y crean una alerta. Pongo, me quiero ir a Madrid en enero por menos de tanta plata. Avísame cuando hay una oferta de ese estilo que me sirva y que es lo que estoy buscando. La clave de esto es que puedo crear cuantas alertas quiera, infinitas. Una Río de Janeiro, una Madrid, otra Barcelona, otra Noruega, en fin, a donde quiera y cuantas quiera. La tercera clave es, importantísima, ser flexible con la fecha. ¿Qué quiere decir esto? No ser tajantes con los días de ida y de vuelta. Entonces, si yo quiero viajar del 14 al 30 porque me dan bien los días por el laburo o lo que sea, tratar de ser un poquito más flexibles y decir, bueno, si en vez del 14 al 30 puedo viajar del 15 al primero o del 16 al 29. En fin, mover un poco la fecha, ser flexible. ¿Para qué? Para que sea más barato. Si uno delimita la fecha de inicio y de finalización de su viaje, posiblemente sea más caro que si le dice a la plataforma, che, recomendame vos cuáles son las fechas más baratas para viajar. Entonces, muy posiblemente viajemos un martes, un miércoles, volvamos un lunes, en horarios por ahí de madrugada o a la noche. En fin, son estrategias para pagar menos. La cuarta clave es comprar con antelación. No hace falta que lo compres con dos años de anticipación o con un año. Pero es cierto que si lo compras un día antes de viajar, el pasaje va a estar más caro. ¿Puede haber superofertas de último minuto? Sí, puede haber, qué sé yo, una promo que sacó una aerolínea, una promo que sacó una agencia, un descuento espectacular con una tarjeta, pero no es lo normal, no es lo que siempre sucede. Quinto tip, bancarse las escalas. Buscar vuelos con conexiones normalmente, no siempre, pero normalmente es más barato que volar directo. Entonces, si yo estoy buscando un vuelo a Bangkok, estoy buscando un vuelo a Madrid o un vuelo a Nueva York, muy posiblemente si hago escala en San Pablo, en Santiago de Chile o donde sea, sea más barato. Repito, no siempre, pero normalmente es más barato volar con escalas. Sexto tip, bastante importante, considerar volar desde aeropuertos alternativos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy buscando viajar, por ejemplo, a Europa y en vez de salir de Buenos Aires, puedo hacerlo desde Foz de Iguazú, desde Montevideo o desde Santiago de Chile. Obviamente no es lo más rápido, obviamente no es lo más cómodo, seguramente tengan escalas, esperas, en fin. Van a conocer mucho los aeropuertos de estas ciudades, pero si lo que les importa es pagar menos, es posta muy importante. Por último, para cerrar, un tip clave. A la hora de pagar, cuando ya tienen el vuelo definido, les gustó la fecha, les gustó el destino, y no está todo perfecto, Turismo City los va a redireccionar a la agencia donde van a comprar el vuelo. Turismo City no vende pasajes. Es un buscador que encuentra los mejores precios y los lleva a otro sitio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando lleguen a ese sitio, comparen. Fíjense, el mismo vuelo, Turismo City le va a dar un montón de opciones donde compararlos. Fíjense, teniendo en cuenta su banco y su tarjeta, cuál les conviene más para poder financiar y pagar en cuotas sin interés. Perdón, me había olvidado una cosita. Clave también tenerlo en el WhatsApp. Se suscriben, les voy a dejar el link acá abajo, y les manda todos los días un WhatsApp, Carla, diciéndole las mejores ofertas que hay para volar a cualquier lugar.